Hoy Bitcoin subió un 8% por lo menos Rompimos Vamos a poner las líneas Rompimos una resistencia ahí Rompimos una resistencia aquí Rompimos esta línea aquí Este trendline Rompimos Y nos mantuvo Ahora mismo estamos en esta resistencia aquí De 3.700 por ahí 3.800 Subimos a 3.800 Pero por decirlo así La resistencia nueva ahora mismo Viene siendo 3.800 Que si ven el tweak Fue lo más alto que llegó Hoy ha sido un día verde Todos los altcoins también Están pompeando Estas que yo tengo En la lista roja Lo quité bien Arq Bitcoin Arq subió un 32% Este Yo vendí En la línea En la línea azul Yo había comprado aquí Más o menos aquí Vendí en la línea azul O sea No me acuerdo dónde vendí Vendí en esta área Después de esta resistencia Vendí en esta área Bajó Compré aquí Compré aquí Volvió a subir Y vendí aquí Y ahora estamos aquí Este Eso fue algo que hice con Arq Litecoin Vendí Vendí aquí Vendí aquí Y Siguí subiendo Así que Pues ahí perdí O sea no perdí No perdí porque Compré acá Compré aquí Y vendí aquí Y subió hasta acá No me arrepiento Obviamente Este No vamos a hacer No vamos a hacer greedy Y tengo planes De comprar Arq Cuando vas hasta aquí Esta línea Vamos a esperar Pacientemente Que llegue a esta línea Si no llega a la línea Pues no 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 pienso comprar Por ahora Pero yo tengo Yo tengo esperanza Que llegue hasta ahí Porque Fue un soporte Aquí Y una resistencia Mejor dicho Una resistencia Y Que más EOS EOS Yo vendí aquí Bajo aquí No sé si comprar acá O si comprar aquí Y eso Este icon Lleva días Subiendo Yo no tengo Pero Tengo dos Pensando comprar Si bajas A este nivel Puede que compre Pero por lo que veo No quiere bajarle Este nivel Este nivel Por lo que veo Va a ser Va a ser El soporte Nuevo Este Vamos a ir a Bitcoin Otra vez Vamos a ver Bitcoin Otra vez Bitcoin Que yo pienso Que va a pasar Con Bitcoin Es complicado Es complicado Porque Por lo que yo Escucho Un par de gente Hablando Por lo que yo Escucho Un par de gente Hablando Hay gente Y yo pienso Lo mismo Podemos 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 Tener un Bullrun Y podemos Llegar hasta Aquí arriba Eso No quiere Decir Que no Vamos a Que no Vamos a Volver A caer Podemos Subir Hasta acá Arriba Y volver Y caer Lo bueno Es que Estamos Haciendo Lo que Le llaman Higher Lows Que Son Las Bajas Esta fue La baja Tuvimos Una baja A 3200 Entonces La segunda Baja Que vamos A decir Que hasta Ahora es Esta Fue Más Alta Que la Que la Anterior So Si subimos Aquí Y volvemos A rebotar Y Cuando Bajemos Rebotamos Más Arriba Que Esto Pues Eso Eso Bullish Y pues Se ve Bien Lo lindo Aquí Es Esto Aquí Esto Es el volumen Tuvimos Hoy solamente Tuvimos más volumen Que probablemente 5 o 6 Una semana Atrás Quizás no una semana No para tanto Pero Tuvimos más volumen En un día Hasta Y no se ha terminado El día Ese es el punto Que tuvimos En un par de días Atrás 2, 3, 4 5 días Esto Esto no quiere decir Nada Esto no quiere decir Que vamos Que ya empezó El El Bull market Podemos rebotar Aquí Y bajar Podemos Podemos Hasta bajar Hasta Mucha gente Dice que vamos A llegar A este Podemos llegar Otra vez Aquí Este Vamos a ver Vamos a ver El chart De Que paso Aquí El chart De De una semana El chart Semanal Aquí Este Este nivel Aquí Este nivel Aquí De 2,900 Exacto Este nivel Hay que Hay que velarlo Porque En parte Yo pienso Que podemos Caer aquí Podemos Caer aquí Entonces De aquí Rebotar Y Y empezar El bear market El bull market Así que Si llegamos Aquí Y Chocamos Aquí En esta resistencia Y volvemos A caer acá No me sorprende Para nada Este Y ya Este video Está muy largo Me fui Para el carajo Tengan cuidado No me sorprende